La Pastoral Social Penitenciaria del municipio de Sonzón realiza actualmente una recolección de los elementos para la Navidad que se le realiza a los reclusos que se encuentran en el centro carcelario local. Según la Pastoral Penitenciaria, a raíz de la pandemia ninguna de las actividades que se celebraban con los internos de Sonzón se les ha podido realizar. De ahí la solicitud de solidaridad. Contando con la generosidad de ustedes para hacerles una noche buena. Como se quieran vincular, yo aquí les voy a leer los insumos que necesitamos y los que quieran vincularse lo pueden hacer llegar al despacho parroquial de San José. Necesitamos 25 kilos de papa, aliños, hojas para tamal, 20 kilos de carne, 5 kilos de tocino, 4 kilos de masa para hojuelas, 5 kilos de arveja, 5 kilos de zanahoria, cebolla, una caja grande de color y una caja grande de yucarina. Contamos con su generosidad para hacerles a los muchachos internos un ratico agradable que, dada las circunstancias, todo este tiempo no han tenido visitas de sus familias, no han recibido ninguna alimentación de fuera de su casa. Entonces queremos hacerles un ratico agradable desde la distancia. Porque, hago claridad, nosotros no podemos ingresar, pero sí nos permiten el ingreso de esta noche buenita que les vamos a hacer. Y si alguien quiere hacer un aporte económico, tampoco nos sobra porque queremos darles un regalito, un traídito del niño Dios para cada uno de ellos. En este momento hay 135 internos, pero nosotros también les hacemos llegar la misma atención a los que están en el comando. En este momento en el comando hay 14. En el despacho parroquial de San José, las personas interesadas en donar pueden llevar los elementos que se necesitan para la realización de la cena de Navidad de los reclusos. No es la idea de ir solamente con los comerciantes, es con todo el pueblo sanzoneño que tenemos la certeza que es un pueblo muy generoso. Entonces nosotros los esperamos sus donaciones, que yo sé que nos las van a hacer, y vamos a tener una noche buena muy agradable para los internos. Si nosotros podemos ingresar a entregárselos, qué bueno fuera, pero si no nos lo permiten, también es por el bienestar de ellos. Hasta el 12 de diciembre, que es el sábado, de mañana en ocho días, es la fecha límite para recibir todo lo que nos quieran donar, porque la entrada del ingreso de esta noche buena para ellos es el 17, y bien para todos es un hecho que hay que preparar con tiempo todo lo que vamos a hacer. Quien desea obtener mayor información de esta campaña de donación para los internos del centro carcelario se pueden acercar al despacho parroquial de San José con los miembros de la pastoral penitenciaria.